El curso de menor infractor y conducta delictiva está formado por 25 horas. A 25 horas se va a realizar 15 horas de forma online en el cual el alumnado tendrá en la plataforma todo el material disponible para que pueda ir trabajando a su ritmo y de una forma cómoda. ¿Los temas que se van a tratar? Pues se van a tratar de temas el menor como infractor y sus conductas delictivas, el menor como víctima. El menor como víctima puede ser a nivel como víctima a través de un adulto o una víctima como subiguales. Va dirigido a trabajadores sociales, a profesorados, a policías. La idea de este curso es que tengáis las herramientas necesarias para una labor preventiva y de protección hacia nuestros menores. Por eso os animo a que apuntéis este curso.